Hola que tal chicos de nuevo sean bienvenidos a un vídeo más para el canal en esta oportunidad les quiero presentar la nueva yash pulsar ns 125 versión 2021 la cual ya fue lanzada oficialmente por la marca india en algunos países de la región asiática y muy probablemente para finales de 2021 la vamos a tener en el mercado latino donde sin duda alguna será un éxito en ventas ya que está enfocada en los nuevos usuarios y en las personas que buscan una moto de bajo cilindraje y medio económica para trabajar en este vídeo les contaré el posible precio de llegada a la región sus características ciclomecánicas su competencia directa y todos los datos curiosos e importantes sobre esta nueva motocicleta así que si les interesa esta información los invito para que se queden hasta el final siguiendo con esa fea tradición de voyage de compartir el mismo diseño de motocicleta con diferentes motores y con algunos cambios poco perceptibles la marca nos presenta para este 2021 la nueva y más pequeña necker de la familia ns la poderosa payage pulsar ns 125 y aunque se actualiza en todo su apartado estético lastimosamente seguimos manteniendo el mismo motor de casi 12 caballos de potencia de la generación anterior este es el modelo anterior ns 125 el cual originalmente también se comercializaba en algunos países con un cilindraje de 135 centímetros cúbicos y este es el nuevo modelo 2021 pulsar ns 125 como dato curioso les comento que esta nueva 125 toma el diseño necker que hizo tan famosa la compañía bayage a nivel mundial además actualmente bayage es el accionista y propietario en un 47 por ciento de las acciones del grupo ktm y que gracias a esta adquisición y esta inversión la marca de origen indio se hizo con la tecnología suficiente para desarrollar en 2012 la primer pulsar 200 ns la cual originalmente fue diseñada por el ingeniero alemán edgar henrich durante su estadía en la india en los años 2009 y 2012 y algo interesante de este personaje es que es el mismo que ha diseñado el modelo bmw s 1000 r y también la bmw 1200 gs ojalá en los próximos años este diseñador regrese a trabajar con bayage a ver si de esta manera la compañía renueva los diseños en materia mecánica la nueva generación ns 125 destaca por mantener un motor eso hc 4 tiempos de 124.4 centímetros cúbicos con un solo arco de levas a la cabeza y de dos válvulas por cilindro este motor trabaja con sistema de carburador y está refrigerado por aire y además nos ofrece una potencia máxima de 11.8 caballos 8500 rpm y su fuerza de torque máximo es de 11 newton metro a 7000 rpm y además bayage la patrocina y la publicita como la moto de 125 centímetros cúbicos más potente del mercado esta ns mantiene una transmisión de 5 velocidades un peso en seco de 144 kilogramos una velocidad máxima superior a los 115 kilómetros por hora y además tiene un tanque de almacenamiento de combustible de 12 litros con una autonomía de consumo promedio de 35 kilómetros por litro o 134 kilómetros por galón en materia de diseño y componente ciclo destacamos el robusto tanque almacenamiento de combustible el mismo tablero de instrumentos digital y análogo el faro tradicional de las pulsar la quilla en la parte baja de la moto el sillín de doble nivel el porta placa y el guardabarro trasero y también mantiene el chasis de doble viga perimetral en acero en la parte de frenos tenemos únicamente disco en la parte frontal de tipo lobulado de 240 milímetros y sin tecnología absente y bloqueo y en la parte trasera tenemos un freno cbs de tambor de 130 milímetros en la suspensión tenemos una artilla telescópica convencional y en la parte trasera un basculante en acero y el popular mono amortiguador con cartucho de gas que tienen todas las bayage en las llantas tenemos rines en aleación de 17 pulgadas con neumáticos 80-100 en la parte delantera y 190 en la parte trasera finalmente tenemos unas dimensiones de 81 centímetros como altura del sillín y de casi 18 centímetros como distancia mínima al suelo sin duda alguna esta motocicleta tendrá una alta demanda de usuarios en varios países de la región latina ya sea por sus características mecánicas pero en mayor parte será por su diseño ya que en materia de precio indiscutiblemente será un poco más costosa que toda su competencia aunque de una u otra manera hacer una moto enfocada en una categoría de trabajo y de iniciación no la tiene nada fácil en este lado del mundo ya que en este grupo tenemos muchas competidoras con buenos motores y buenos acabados pero con unos diseños más simples y sencillos aquí está pulsa ns 125 tiene que pelear de frente contra la honda cv 125 f la yamaha jbr 125 la hero 125 la suzuki gsx 125 la victory nitro 125 la cr4 125 y de la misma casa tenemos la discover 125 y la boxer 125 y por último su archirrival la tvs le da la pelea con la striker 125 escriban en los comentarios que piensa del nuevo modelo de bayash creen ustedes que es una buena moto para trabajar o por el contrario prefieren otra marca u otro tipo de modelo para iniciarse en el mundillo de las motos o como una inversión más confiable para el trabajo finalmente hablando de su lanzamiento para el mercado latino y su posible precio de llegada a la región comparamos el precio de la pulsar ns 150 y la nueva pulsar ns 125 con el cual actualmente se están comercializando ambas motos en el mercado de la india y aquí notamos que el modelo más pequeño es casi un 20% más económico en este orden de ideas este nuevo modelo posiblemente llegará al mercado colombiano por un precio de 5 millones 900 mil pesos unos 33 mil pesos mexicanos unos 2 mil 700 dólares para el mercado ecuatoriano y unos 8 mil soles para el mercado peruano como siempre parceros es una estimación y sin gastos de matrícula ni seguro bueno señores espero que el vídeo y toda la información les haya gustado no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones y si desean apoyarme recuerden dejar la manito arriba dejar su comentario y compartir el vídeo en redes sociales hasta la próxima y